En la reunión del COE Nacional de este lunes, ni siquiera se tocó el tema de la vuelta del fútbol, y es por eso que en un comunicado enviado en conjunto por la FEF y Liga Pro, y firmado por 25 de los 26 clubes de las series A y B del fútbol ecuatoriano, los equipos solicitaron al COE Nacional se apruebe el protocolo presentado y se designe una fecha para la vuelta de los torneos profesionales de fútbol en nuestro país. Sostienen que el protocolo presentado ha sido correctamente elaborado y cumple con todas las medidas de seguridad, y piden por poder reactivar una industria de la que dependen miles de familias como es la del fútbol. Según la hoja de ruta, está previsto que este miércoles se realice un amistoso entre Barcelona y Guayaquil City, que sirva como simulacro, compromiso que debe desarrollarse con la autorización correspondiente. Esto mientras que los equipos continúan con sus entrenamientos. En Liga de Quito, Moisés Corozo fue el encargado de hablar con los medios de comunicación. Bueno, sobre el rumor que dicen que yo he pedido mi salida, bueno, muy falso, la verdad que nunca he pedido mi salida, al contrario, recién llego, estoy trabajando muy bien, me siento muy tranquilo y feliz en Liga, tratando de trabajar y hacer las cosas no bien, sino excelente para ganarme un puesto. En Barcelona tendrían un acuerdo con Jefferson Orejuela para que el volante se vincule a préstamo por una temporada. Independiente por su parte, confirmó al argentino Brian Rivero, quien llega procedente de Newell's, y en técnico universitario, anunciaron el fichaje de Elvis Pata como nuevo refuerzo del rodillo rojo. Hugo Quitaname por el total.